Son las 7 de la mañana con 41 minutos, rápidamente la página de la que nos hablaba el doctor Baruch, clínica de viajero.unam.mx, si usted piensa viajar en estas vacaciones, ir al extranjero, bueno, puede ponerse ahí en contacto para solicitar una cita y se practique esta prueba de detección SARS-CoV-2. Y bueno, hablando precisamente del coronavirus, lo sabemos, en algunas partes de aquí del país, bueno, pues ha descendido el semáforo epidemiológico debido a que el número de hospitalizaciones y contagios también ha caído, va a la baja. Sin embargo, pues de acuerdo a lo que dicen las autoridades y lo que estamos viendo que está pasando en otras partes del mundo, pues existe el riesgo de una tercer ola, nuevamente un incremento en las hospitalizaciones y en los contagios y por ende en muchas de las ocasiones de los decesos. Para hablar acerca de este tema, le agradezco mucho vía telefónica el doctor Francisco Moreno Sánchez, él es médico internista e infectólogo, profesor de posgrado de medicina interna. Y bueno, pues doctor, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar contigo, buen día. Gracias doctor, igualmente por tomarnos esta llamada. Pues doctor, vemos lo que está pasando en Brasil, estamos escuchando lo que en Estados Unidos, pues otra vez están incrementándose el número de contagios, y lo vemos en Francia y lo vemos en diferentes partes del mundo. ¿Qué puede pasar en nuestro país? Si bien vamos bien, nos están alertando de una tercera ola. Pues mira, yo creo que las condiciones están dadas para que haya un repunte nuevamente. Más que olas, pues han sido repuntes, porque nunca hemos dejado de tener realmente casos en un número importante nuevos diagnosticados. ¿Por qué se están dando las condiciones? Porque primero, la pandemia no está controlada, sigue habiendo detección de un número importante de casos nuevos diariamente. Entonces el virus está circulando en la comunidad. Segundo, no tenemos un porcentaje de vacunados, si acaso llegamos al 6% y no con dosis completas. Y tercero, pues la gente ya está harta, cansada de llevar más de un año, la mayor parte de ellos guardados, algunos que no lo han hecho del todo, pero pues ya está harta y quiere salir. Y todo esto, pues lo que favorece es que cuando salen, disminuyen las medidas de protección y esto, pues, provoca nuevos contagios. A la semana provoca que haya una alza en hospitalizaciones y a las dos semanas, pues, una alta en excesos. Eso lo hemos visto a lo largo de la pandemia y pues creo que las condiciones están dadas para que esto vuelva a pasar. En el caso de este repunte, doctor, sería con esta variante de SARS-CoV-2 que hemos conocido desde un principio o sería una nueva cepa la que estaría acechando en estos momentos? Pues mira, esa es otra de las situaciones que desafortunadamente en México, al igual de no tener pruebas básicas para la detección del virus, pues se hace muy poca secuenciación. O sea, se habla de que se han hecho alrededor de 700 secuenciaciones cuando en lugares en Estados Unidos hay mil en un día. 700 secuenciaciones en todo lo que va del año de la pandemia, pues no nos deja saber realmente cuáles son las variantes que están circulando en nuestro país. Seguramente son las nuevas variantes porque en otros lugares donde se ha realizado esto en forma continua, sabemos que menos del 1% de los casos diagnosticados son provocados por el virus original de Wuhan. Los demás ya son por variantes que pueden ir desde pocas mutaciones hasta la variante de Inglaterra que tiene 23, o la de Brasil, o la de Sudáfrica, o la de California, o esta que se ha hablado que existe en México, que es la B122, pero pues no se habla mucho de cuál es la repercusión clínica de ellas, pues porque como todo en la pandemia seguimos navegando a ciegas. Uno pensaría, doctor, que bueno, ya las autoridades están conscientes de ello y pues parece que todo va muy bien, por eso están descendiendo los semáforos y están quitándose las restricciones. Sin embargo, pues con lo que usted me está comentando y con lo que estamos viendo que está pasando alrededor del mundo, pues las cosas entonces no están tan seguras como pareciera que nos quieren hacer creer y que a lo mejor, bueno, pues lo hemos adoptado y por eso decimos, no, pues ya, vamos, relajemos, estamos mucho mejor. Así es, yo creo que esa es la falsa seguridad que hace que haya los repuntes o rebrotes que ha habido en el mundo. Incluso Chile, con un porcentaje importante de vacunación en vacaciones, tuvieron este mismo problema. Y si le sumamos que, por ejemplo, ahorita en España se acaba de avisar que va a haber mayor restricción, mayores multas a las personas que no usen cubrebocas, cuando aquí en México, pues la misma autoridad no lo usa, pues el mensaje, la comunicación que tenemos hacia los ciudadanos, pues es muy confusa. Y pues lo mismo sucede en este momento. Creo que estamos viviendo lo que hemos vivido durante los últimos 13 meses, desde que llegaron los primeros casos en México. Es triste, pero pues como médicos vislumbramos que viene un nuevo repunte en las próximas semanas. Y esta asociación que ahorita se está dando con la Semana Santa, quiero suponer que es lo similar a lo ocurrido en diciembre con las fiestas navideñas, en donde pues todo el mundo se relajó, se reunió, no acató las medidas sanitarias y de ahí para arriba. Claro, con la única ventaja de que al tener un clima no frío es más fácil tener lugares abiertos. Y cuando tienen lugares abiertos, hay mejor ventilación y sabemos que el virus es predominantemente de transmisión respiratoria y que los lugares encerrados, cuando hace frío, la gente se cierra, no abre ventanas, la circulación disminuye. No es que el calor active el virus, eso fue una teoría que se dijo durante tiempo el año pasado y que mucha gente pensó que no íbamos a tener el problema que desafortunadamente hemos tenido en México, porque el calor no afecta al virus, lo que afecta es que disminuye un poco la circulación del aire. Entonces, espero que no sea de la magnitud que tuvimos en diciembre. También debemos de tener una inmunidad importante en la población por esas mismas cifras altísimas que tuvimos en diciembre, pero el caso es que volvemos a tener un repunte cuando vienes teniendo una tendencia clara hacia control y esto es porque las medidas de prevención no se hacen obligatorias. Claro. Pues finalmente, doctor, le preguntaría y le pediría recomendaciones a quienes nos están escuchando ante esta situación que estamos viviendo. en casa y disfrutar la tranquilidad de la casa y tu familia, hazlo. Si vas a salir porque las condiciones lo requieren, pues entonces extrema precaución, es usar doble cubrebocas, trata de evitar lugares concurridos. Si vas a convivir, trata de que no sea con más de seis personas, trata de mantenerte todo el tiempo con una buena higiene de manos y pues cuidarnos, porque al final del camino, mientras más sales, más medidas de prevención tienes que tomar. Desafortunadamente, las condiciones se dan para que uno salga, llegue a una fiesta, con dos tequilas se quite en el cubrebocas, si es que lo llevaban, y bueno, pues entonces suceden las tragedias que hemos estado viviendo desde hace tanto tiempo. Perfecto. Pues doctor, yo le agradezco mucho esta conversación y pues está en manos de todos lograr que esto termine, no solamente en las autoridades, en las medidas restrictivas, en todos, en cumplir con las medidas sanitarias, pues para salir más rápido de todo esto. Muchas gracias, doctor. Gracias y a seguirnos cuidando. Gracias, muy buenos días. El doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo, profesor de posgrado de medicina interna. Una pausa, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!